Es el marzo, es el marzo Es el marzo Es el marzo ¡Ohhhhhh! 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 No, 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 no Pero uno y en mi mano ¿Qué? ¡Ohhh! ¡Oye, oye, oye! ¡Acañar! ¡Ven cruzarnos para el próximo! ¡Ohhhh! ¡Ohhhh! ¡Aquí! ¡Aquí en este periodo! ¡Mándan resistencia no hay equivocos! ¡Para que estén atentos! ¡Ángelo! ¡En Pantelmanía 7! ¡Van a quitarle esa mujer! ¡Aquí en nuestra caballera! ¡Azáñle nueva! ¡Al murado comercio! ¡De calle! ¡Y arriba yo! ¡Y arriba! ¡En Cruz Azul! ¡Ya me ha caído bien! ¡Uhhh! ¡Ya me ha caído bien! ¡Ya me ha caído bien! ¡Ya me ha caído bien! ¡Sí! ¡Ya me ha caído bien! ¡Ya me ha caído bien! ¡Ya me ha caído bien! ¡Que siga! ¡Ya ve! ¡Directamente! ¡De eh! ¡De eh! ¡De eh! ¡Fing! ¡Gracias! 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 ¡Ey Ángelo! Antes que te dirijas a la gente de Renosa, víctate los cinco cabrón. Y en segunda, espero que toda esta semana tengas preparado porque hoy les voy a partir. Todo lo que se llama... ¡Gracias! ¡Todo lo que se llama... ¡Gracias! ¡Ya llegamos! ¡Gracias! 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 ¡Chingada madre! ¡Quítate a la chingada! ¡La chingada madre! ¡Ay! Sin...! ¡Ay! Sin...! ¡Chingada madre! ¡Com garden, madre importantes! ¡ �es! ¡Gracias! 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 ¡Despierta, Tancé! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, ¡Gracias! ¡Gracias, ¡Gracias! ¡Síguenos a su madre! 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 ¡Síguenos a su madre!